Está el CAI, está Mariano con Juan Simón, ¿lo dirigiste a Simón? Acá están los muchachos también, ¿eh? Acá lo dirigió, escuchá Mariano, acá está CAI que lo dirigió a Simón. Y a la torre, claro. A Simón, bueno, la vez está a la torre. Claro. Ahí está Juan, mirá que cheronca Juan, ¿eh? Muy bien. Ahora, se puede, Mariano preguntaba recién CAI, contestarle, ¿se puede conseguir funcionamiento hoy acá, en la altura? A ver, el poco tiempo que han tenido de trabajo por esta pandemia que tuvieron hasta ahora, ya jode un montón, porque no han podido trabajar como realmente corresponde. Si encima tenés altura, se te hace bastante difícil. Yo creo que tendría que hacer un esquema, una forma de jugar 4-4-2, cubriéndose bien, tratando de repartir el esfuerzo, porque después si no te cuesta aguantar los 90 minutos. Y alguna jugada con la pelota parada, con ese tipo de cosas, ver si lo puede sacar adelante. CAI, pero a ver, perdóname, no sé si el chavo quería decir algo. Pero, CAI, discúlpame, ¿qué hay que pensar entonces? El técnico tiene que pensar, bueno, el mejor resultado posible. ¿Que me aguanten los jugadores el mayor tiempo posible? ¿Administrar? Sí, es que esa tiene que ser una de las más importantes. Poder aguantar todo lo que más pueda y después hará algunos cambios, pero aguantar sí. ¿Y qué significa aguantar? No significa que vos vas a ir a presionar adelante y haces todo el desgaste físico, porque a la media hora te tenés que ir a tu casa. Yo creo que tiene que jugar un partido bastante conservador, bastante, que eso te va a permitir no desgastar tanto, distribuir bien los esfuerzos y utilizar la pelota parada, un tiro libre, un córner, todo ese tipo de cosas para ver si se puede sacar una ventaja. Ahora, en teoría, a ver, en teoría hay diferencias futbolísticas entre unos y otros, ¿sí? En teoría, la Argentina tiene hoy mejores jugadores que la selección boliviana. Después, las estrategias aquí en la altura me parece que, bueno, o el imponderable que la altura no te pueda llevar puede marcar un destino, en definitiva. Aún jugando en la altura, ¿sí? Aún jugando en la altura. Esa, a ver, ese potencial mayor que creo de futbolistas tiene la Argentina con relación a Bolivia, ¿es imposible que pueda darse? ¿La altura doblega cualquier exquisitez de un jugador, cualquier categoría que hoy brinde un jugador argentino con relación al boliviano? No, no es imposible, pero cuesta bastante, porque son físicos y físicos. Nosotros dábamos de ejemplo Di María, y vos decís, era increíble cómo corrían en la altura, y vos decís, ¿cómo este chico está acostumbrado? Y otros no. Entonces, pero es difícil. ¿Altura mata talento? No mata, no mata. Hoy hay cinco, tenemos cinco cambios. ¿Eso no es bueno? Sí, es muy bueno. Sí, claro, es muy bueno. Sí, yo lo puedo contar, y acá Juan y el negro también, porque hemos jugado allí, quizás Javier también ha tenido la experiencia en la altura, quizás los jugadores, porque si hablamos de, como decía Alcay, de un equipo compacto en 40 metros, bastante replegado, los que más sufren las condiciones del partido son los delanteros, porque siempre hablamos de la manta corta y la manta larga, entonces el espacio que tienen que cubrir los delanteros, el delantero participa del juego no solamente en jugadas aisladas, entonces si tiene que cubrir esos metros, o sea, esa diferencia que puede haber entre Lautaro y Messi, al arco rival, y tienen que generar algunas acciones, le quedan 40, 50 metros, no es lo mismo que para un defensor que está cobijado y que tiene repartidos los esfuerzos y cubierto por los espacios, por los propios compañeros. Entonces el delantero está un poquito más a la intemperie, tiene que cubrir más metros, y el desgaste es mayor, así que por eso se gana más en acciones puntuales que en el desarrollo del juego. Claro, pero cuando yo me refería a defender, Diego no me refería a ir al área tuya, sino a una determinada distancia en el campo. Pero fíjate que hay que el esquema de los partidos, no del equipo, sino de los partidos, es más o menos similar, vos extraes cualquier partido de la historia, allí en Liga, en Quito o en La Paz, y el desarrollo es más o menos similar, o sea, hay un parentesco entre un partido y otro, ¿por qué? Porque apretar a ser presa y en arriba no es una alternativa, porque hay un desgaste mucho mayor. Entonces el equipo rival, el equipo que no está acostumbrado al rigor de la altura, inevitablemente se va replegando, pero no porque quiera hacerlo como parte de una estrategia, sino como necesidad, porque hay espacios que tenés que proteger, los remates al arco, generalmente el rival te domina y pasa tu campo, entonces ya ahí indirectamente juegas al contraataque. ¿Sabés por qué, Seba, yo le decía, y ahí el CAI respondía acerca de la categoría del jugador y otro, pero hace poco fue Boca a Quito, es cierto, es otra altura, es otra altura. Hice un buen partido. ¿Cómo? Hice un muy buen partido. Entonces yo digo, y la verdad que hoy ni el Bolívar, ni el de Strongest a nivel equipo, ni la selección, vamos a empezar a ver a la selección boliviana, han hecho pie de local, en el último tiempo demuestran que no ha hecho pie. Entonces, yo ayer también me preguntaba si hay un poco de psicosis real, ¿no? Pero además... ¿No crees que estamos exagerando? Sobre la altura, no, porque evidentemente, vos fijate que hasta los que saben de verdad, los médicos te dicen, viajemos el mismo día, el otro dos días antes, el otro 20 días antes. O sea, hay una realidad incontrastable, vos sabés, también fuiste, nosotros fuimos, todos los muchachos de acá, caminar, imagínate lo que tienen que correr. Yo me acuerdo que un día Cristian Jiménez, Chaco Jiménez, me dijo, en Quito, se me seca, después del partido, me arde la garganta, se me seca. Imagínate, entiendo yo, en un lugar como La Paz, ¿no? Pero me parece que a veces cuando el nivel del jugador que he visto, por eso te nombraba los equipos de la Copa Libertadores, como te nombro la selección, y el nivel es tan dispar, digo, no sé, tengo... A ver, tengo la sensación, más que nada, que a la Argentina le podría ir bien, y ya hay una parte futbolística que le tiene que ir mejor que a Bolivia. Gracias.